Te he comentado el otro ciclo, es el otoño-invierno y somos el estado más fuerte en la producción de frijol. Este año va a estar disponible para que los productores se entreguen en la despensa. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 56 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 8 de febrero, los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy comparto este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF, quiero agradecer a la Radio UADO en el 89.3 DFM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del licenciado Armando Acosta Robles, gerente del Departamento de Comercialización de esta misma organización, para que nos hable sobre las perspectivas del cultivo de frijol en Sinaloa. Buenos días Armando, te damos la bienvenida a este estudio. Buenos días Heriberto, muchas gracias por la invitación, radioescuchas, un saludo a todos. Gracias Armando. Y para iniciar con esta plática, con esta entrevista que te vamos preparada para ti, me gustaría que nos hables sobre el contexto mundial de frijol. Bien lo tocas, es importante en estos momentos tocar el tema, ya que se nos avecina la temporada de frijol Heriberto. Comentarte para tener un contexto, un panorama, una idea general, en frijol, la producción a nivel mundial, asciende a un poco menos de 30 millones de toneladas. Que es lo que en Sinaloa se produce de maíz, alrededor de 27, 28 millones de toneladas de maíz, para que tengan un panorama. En el mundo se producen poco menos de 30 millones de toneladas de frijol. Ok, ok, y de esas 30 millones de toneladas de frijol, ¿nos puedes platicar quiénes son los principales productores? Sí, destacan tres principales a nivel mundial, que es alrededor del 40% entre esos tres países. Es la India, es el primer lugar, la India es el país que más produce frijol, poco más de 6 millones de toneladas. En segundo lugar, Brasil, con poco menos de 3 millones de toneladas. Y Mianmar, que es un país asiático que ha venido figurando entre los tres primeros lugares a nivel mundial, alrededor de 2.5 millones de toneladas. México, México, por si me comentas dónde está México ubicado, México está entre los cinco principales. Estamos en el sí, en el quinto o sexto lugar, lo vamos combinando con Estados Unidos, porque en los dos países andamos al ribita, regularmente al ribita del millón de toneladas. Muy bien, Armando, ¿y qué nos puedes comentar, después de este contexto mundial que nos da, sobre los principales productores, principales países productores de frijol en México? ¿Qué nos puedes comentar sobre el consumo? Es decir, traemos alrededor de un millón de toneladas aquí a nivel nacional, pero ¿cómo andamos ahí en el consumo? Efectivamente, tenemos alrededor de promedio de un millón de toneladas en producción. Tenemos un contexto de, teniendo un análisis, por ejemplo, del 2017 a la fecha, tenemos un consumo per cápita de alrededor de 10 kilogramos, 10 kilogramos de frijol. Pero ese tema es bueno analizarlo, porque, por ejemplo, en el 2018 traíamos un consumo per cápita de 10 kilogramos. Y ahora, en estos últimos años, no llegamos ni a los 8 kilogramos. Se nos ha ido descendiendo el consumo per cápita de frijol. Lo que vemos, a lo mejor, diferentes culturas ahora de alimentación ha ido disminuyendo en los jóvenes, el consumo de frijol, cuando en realidad es algo muy saludable, muy sano. Es importante estar informados, porque es una fuente de alimenticia muy, muy favorable para las personas. Sí, sí, fíjate, es correcto, Armando, como a través de los años ha venido bajando este consumo. Obviamente, por otras preferencias alimenticias, yo creo que los jóvenes actualmente consumen menos frijol. También, pues, el tema de la comida rápida. Y todo eso hace que, cuando hace, como lo comentabas tú, hace 5 o 6 años, que si nos vamos al consumo de todo México, cuando había de 1.2 millones de toneladas de consumo, como actualmente andamos en algunos, que no llegamos ni al millón exactamente de consumo. Y esto hace que, en el caso de la producción, pues, también tienda a modificarse. Y sobre todo, pues, esto mueve también el tema de los precios, ¿no? La famosa oferta y demanda, exactamente, Armando. ¿Qué nos puedes comentar, Armando? Si nos vamos ya de un contexto mundial como iniciamos, ahora que ya estamos aquí en lo que es el contexto nacional, nos gustaría que nos menciones cómo están divididas las, en este caso, las temporadas de producción de frijol aquí en México. Claro que sí, Heriberto. Aquí son dos fuentes principales de producción de, dos ciclos principales de producción de frijol. Aquí regularmente en México se produce poco más de un millón de toneladas. Tenemos dos ciclos bien definidos. El primavera-verano, donde producimos alrededor del 60%, se produce alrededor del 60% del frijol. Ok. Aquí cabe recalcar que son, es un ciclo primavera-verano que es temporal. En su mayoría es temporal. Muy bien. Entonces, dependemos, obviamente, de las condiciones climáticas, ¿no? De los temporales de lluvias. De los temporales de lluvias, así es. Comentarte que, por ejemplo, el año pasado, anduvimos alrededor de las 650 mil toneladas, donde destaca los principales estados productores, Heriberto, es Zacatecas, Durango y Chihuahua. Entre esos tres estados, regularmente andamos en las 400, 450 mil toneladas. Y ahí también abonan estados como Guanajuato, San Luis Potosí, que nos llevan a los niveles que te comentaba, ¿no? Que podemos andar arriba de las 600 mil toneladas. Mencionarte que Zacatecas, en producción, es el más fuerte. En los últimos años, tiene producciones arriba de las 300 mil toneladas. Ese es solo estado, ¿no? De producción de frijoles. Más adelante te comentaré qué tipo de frijoles es donde predominan el PDE, ¿no? Ok. Y me comentabas que este viene siendo el ciclo más fuerte de producción, ¿verdad? A nivel nacional. Sí, desde aquí en México. Muy bien. Y mencionabas también que estos estados se caracterizan por la preferencia de diversas variedades de frijol. ¿Nos puedes comentar cómo se distribuyen estas variedades entre estos principales estados productores de primavera-verano? Sí, te comento. Por ejemplo, para darnos una idea, en Zacatecas, que te mencionaba, que es el principal productor de PBE, el 85% de sus siembras, alrededor del 85%, son de frijoles negros. O sea, la fuerza de ellos radica en su producción de frijoles negros. Ok. De ahí un 10, 15% andamos en frijoles pintos. Y solamente un 5, abajo un 5% manejan frijoles claros, que es lo que manejamos aquí en nuestras zonas del teño invierno. Ok. Pero ellos lo manejan abajo de un 5%. Te menciono, por ejemplo, otro que te mencionaba fuerte, que son los tres principales, Chihuahua. Chihuahua te siembra casi el 100% de frijoles pintos. Andamos en un 95, 98% y abajo de un 3% frijoles claros. Ok. Y Durango, nuestro otro estado fuerte de primavera-verano, es más balanceado. Él tiene alrededor de un 60% negros y un 30, 35 pintos, igualmente claros, no llegan ni al 5%. Muy bien, Armando. Entonces, esta es la forma en que, como en primavera-verano, los principales frijoles que predominan son los negros y son los pintos, al contrario de lo que es aquí en Sinaloa, que predominan los frijoles claros, los azufrados. Es correcto, Oliver. Y ahora nos puedes platicar sobre el ciclo otoño-invierno, que es el otro ciclo donde predomina sobre todo las siembras aquí de Sinaloa y de otros estados. Sí, claro que sí. Comentarte que aquí en la zona del otro cultivo que te comentaba, el otro ciclo, es el otoño-invierno. Es aquí donde radica nuestro estado, donde tenemos participación y somos el estado más fuerte en la producción de frijol. Está Sinaloa, Nayarit, Chiapas, que son los que abanderan la producción, alrededor de unas 300 mil, 350 mil toneladas por ciclo. Donde Sinaloa, regularmente Sinaloa, andamos en niveles de 120 a 150 mil toneladas. En Nayarit, sería, por decirlo, el segundo estado que se mantiene en constancia, alrededor de 70 a 90 mil toneladas. Y Chiapas, andamos en Chiapas en unas 25 a 30 mil toneladas. Ok, y a diferencia, Armando, del primavera-verano, que normalmente ahí viene siendo de temporal, en el caso de otoño-invierno, aquí la mayor parte viene siendo superficie de riego. Sí, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, en la mayoría, en este caso, sería por riego, a diferencia del ciclo primavera-verano. Que también hay zonas focalizadas que tienen riegos, pero en su mayoría, en el PV, es temporal y aquí en el otoño-invierno es por riego. Muy bien. Y si hablamos de rendimientos promedio por hectárea, ¿qué nos puedes platicar sobre el primavera-verano y el otoño-invierno? Por consecuencia, como te mencionaba, que uno depende mucho del clima, baja mucho los rendimientos en el primavera-verano. Primavera-verano, con años buenos, podemos andar en 800 kilos, pero años malos, 200 kilos por hectárea. Pero vamos basándonos en una media, una media podríamos decir que andan en 500, 600 kilos en los ciclos de primavera-verano. Aquí en Sinaloa, tenemos un estudio que el promedio de los últimos años ha andado entre 1.8 y 1.9 toneladas por hectárea. Pero si ya lo haces en el contexto que hablamos ahorita, que participa en todo el ciclo de otoño-invierno, andamos en 1.2, 1.4 toneladas por hectárea. Ok, y es decir, la superficie de riego obviamente tiene ese vital líquido para que podamos obtener esos rendimientos mayores que comentas tú, a diferencia del temporal, que depende 100% de las lluvias y del manejo agronómico que puedan darle a los cultivos. Ahora hablemos sobre importaciones, Armando, ¿qué nos puedes decir ahí al respecto? Las importaciones, fíjate, se ha mantenido hasta el año pasado un nivel más o menos lateral de 100 a 150 mil toneladas importadas. Es el número que se ha manejado los últimos 6, 7, 8 años, entre 100 y 150 mil toneladas. Es comentarte que el año pasado en especial se tuvo muy fuerte la sequía, como bien lo sabes y todos lo sabemos, ¿no? Es correcto. Todo tipo de productor de cualquier grano sabemos que en el país ha estado muy crítico el 2023 por cuestiones del agua y no tuvo su, bueno, lo que se esperaba, ¿no? Para llevar a cabo unas siembras normales. Por consecuencia, el ciclo PV, este año en particular, el 2003, vino muy bajo. No vino frijoles de buena calidad, no vinieron frijoles con buenos rendimientos y fueron unas producciones muy bajas que se dieron en especial el año pasado en el PV. Lo que provocó una insuficiencia de momento de frijol y que va a seguir, a mi parecer, esa insuficiencia. Este, basándonos en ese punto, te comento que el año pasado tuvimos una importación de 313 mil toneladas de frijol. ¿Qué te quiero decir? Que nos fuimos al doble de lo que regularmente se importa. ¿Se podría decir que fue una importación récord? Sí, es una importación récord de más de una década, yo creo que no importamos esa cantidad de frijol. Ok, y nos puedes platicar ahí, ¿cuáles son los tipos de frijoles que se importan y de dónde se importan? Sí, claro que sí. Acuérdate que tenemos un gigante a un lado, ¿no? Entonces, dependemos tanto de importaciones y exportaciones, mucho de ellos. Más del 50% del frijol, hablando en variedades, son frijoles pintos. Lo que importamos son frijoles pintos, enseguida, alrededor de un 40-45% de frijoles negros. Entonces, nuestro mayor volumen de importaciones, de todas las 313 mil que te comentaba, son de frijoles pintos, seguidos de frijoles negros, y uno abajo, lo mismo, de un 5% de frijoles claros. Entonces, nuestra mayor fortaleza de importación o debilidad, es importar frijoles pintos y negros. Como comentaba, al ser vecinos de un gigante, pues casi el 80% viene de Estados Unidos, esas importaciones. Solamente un 15%, abajo de un 15% viene del país más vecino al norte, que es Canadá. Y en especial este año, es curioso, trajimos poco menos de 10% frijoles negros de Argentina, que actualmente están en inventario, ¿no? Aquí en México, ya para hacer uso de ellos. Esas importaciones de Argentina llegaron aquí en el mes de diciembre del año pasado. Las fueron alrededor como de unas 8 mil toneladas. Ok, y esta parte, estas importaciones tan fuertes, Armando, como las que hubo ahora en el año 2023, obviamente impactan en los precios, ¿verdad? Sí, eso sería como un catalizador o un punto de partida donde el frijol no despega al productor el precio como quisiera, ¿no? Porque genera oferta, que haya oferta en el mercado y limita la, y limita el precio, ¿no? El aumento del mismo. Sí, y en el tema de exportaciones, porque así como importamos, también exportamos, ¿verdad? Frijol, ¿nos puedes mencionar ahí un poco sobre eso? Sí, sí, claro que sí. Nuestra fortaleza radica en los frijoles claros. Nosotros el año pasado, alrededor de unas 80 mil toneladas se exportaron. En este caso, fueron alrededor del 80% lo que se exportó, fue frijoles claros, asufrados. Un poco de pinto, estamos hablando de un 15%, y más poco, un poco de frijol que de negro, que llegamos a un 5%. Entonces, la fortaleza de México en exportar frijol, son frijoles claros. Y la mayoría de nuestras exportaciones, casi el 85%, el 85% es para Estados Unidos. Y tenemos, estamos hambriendo el abanico, se manda un poco para Perú, un poco para Cuba, un poco para Canadá. Estamos hablando de 6, 3, 3%, ¿no? De otros destinos que se empiezan a abrir mercados, ¿no? Para explorar nuevas oportunidades. Ok, y en los últimos años, si la demanda aquí a nivel nacional va a la baja, quisiera pensar que es por ello que se han estado buscando nuevos nichos de mercado para exportar. Es decir, todo eso que se está dejando de consumir aquí en México, posiblemente, pues se tienen que buscar nuevos mercados para poder compensar esa reducción que poco a poco se ha venido dando en el frijol. Sí, efectivamente, se tienen que buscar esos canales de comercialización para buscar un mejor precio en el productor. En el caso aquí del frijol de Sinaloa, Armando, ¿cuáles son los principales mercados que tenemos aquí en México? El principal mercado, mucho de este frijol se nos queda aquí, ¿no? En el país. Y mucho de este frijol se va para Jalisco. Hay mucho consumo de frijol en aquella zona de Jalisco, Guadalajara, y también mucho, mucho de ello también se va para las centrales de Abastos de México. Ok. Es un consumo importante que tenemos de frijoles claros, y mucho comentarte que mucho frijol también se queda aquí en la zona del Pacífico, lo que es este Sonora, Sinaloa, Nayarit, hay mucho consumo del frijol claro. Y nuestros destinos, te digo, aquí en el país, muchos de ellos se van de nosotros, frijol se va a Jalisco y a México, la Ciudad de México. Ok, ok, perfecto. Entonces, es por ello que cuando ya empiezan, en este caso, las trillas, las cosechas, que de hecho ya estamos, ya estamos iniciando ese punto, ¿no?, de algunos cortes, sobre todo de frijol, la mayor parte entonces, tú que estás en el área de comercialización, se te acercan compradores de estas zonas de Jalisco y de la Ciudad de México. Sí, así es, estamos en permanente comunicación, Heriberto, con diferentes compradores empacadoras, saben de nuestra calidad de trabajo, y saben que tenemos un buen volumen almacenado, ¿no?, año con año. Este, y estamos empezando, estamos arrancando las trillas, están arrancando las trillas en, aquí en Sinaloa, aquí en la zona norte. Aproximadamente habrá unos 10 días que arrancaron las primeras trillas, son muy pocas las que hay actualmente. Ok. Esto apenas inicia, es, y quiero comentarte que, que tenemos para que tengan un contexto, una idea, cómo estamos ahorita, en qué, en dónde estamos parados, ¿no? Ok. Aquí en Sinaloa regularmente se, se siembra alrededor de unas 60, 70 mil hectáreas, es el promedio más o menos que, que andan, ¿no?, que se siembra. El año pasado por temas diversos, por temas de mejores precios en el maíz, ¿no?, si bien recordarás. Sí. Entonces se, se hubo muchas siembras de, de maíz y otros cultivos, y el frijol se nos fue hasta niveles de 40 mil hectáreas. Esas 40 mil hectáreas, pues, fue una reducción considerable, ¿no?, a los promedios de los últimos años. Por ejemplo, la anterior a ese, pues, andábamos también en los niveles que te comento, y tenemos una producción de unas 160 mil toneladas, 150 mil. Al contrario a estas, en el año pasado, que anduvimos en las 80, 90 mil toneladas. Lo que ayudó también, en cierta forma, no tener los años fuertes de, de frijol, porque los inventarios actualmente no hay. Ahorita en México, eh, se mantuvo un precio considerablemente de regular a bueno el año pasado. Por cierto, ya teníamos arrastrando inventarios del ciclo anterior con lo del año pasado, y se fue compensando, ¿no?, en el tiempo. Actualmente estimamos que hay muy poco inventario, nivel local y el nivel nacional del, de frijol, ¿no? Ok. Y sobre todo porque fue, como te comento, un año muy malo en el PB. Entonces, sí hay un, un déficit, está claro, hay un déficit de frijol. Eh, el, el chiste es ver cómo vamos a administrar eso, ¿no? Este año traemos una, un avance de, de siembra un poco arriba del promedio, unas 85 mil hectáreas, que quizá le lleguemos a las 90 mil hectáreas, ¿no, Heriberto? Sí. Pero, eh, no toda esa producción viene en las mejores condiciones. Entonces, hay que ser cautelosos con la, la producción que vamos a tener. Aún así, con una producción muy buena en Sinaloa, eh, creo yo que va a seguir, seguir existiendo un déficit de frijol aquí en México. Todo este 2024, porque el PB que tuvimos el año pasado, pues, es lo que se va consumiendo todo este año, ¿no? Ok. Entonces, venimos con unos inventarios bajos, venimos con una producción baja y un poco de rescate ahora con la producción aquí de, de Sinaloa, ¿no? Eh, como te comentaba, tenemos aproximadamente unas 85 mil hectáreas. Y aquí en la zona norte, zona norte me refiero, Valle del Carrizo, Valle del Fuerte, tenemos alrededor de unas 27 mil, 28 mil hectáreas de, de claros. Y unas 2 mil 500, a diferencia del año pasado y otros años. Sí. Por la misma situación que vimos, que el PB anduvo muy, muy bajo, se, se optó, o se hubo el ánimo de sembrar un poco de pintos. Aquí en la zona que, en la zona de Sinaloa, que regularmente no es, no es, no es ávida o no es tema de frijoles pintos, este año sí lo hay. Y aquí en la zona norte, eh, por comentarte algo, tenemos casi unas 3 mil hectáreas, unas 2 mil 600, 2 mil 700 hectáreas de frijoles pintos. Ok, y este aumento de, de superficie obedece al tema del agua, ¿es correcto? En esta temporada. Sí, eh, que bien lo mencionas. El tema principal fue el agua, ¿no? El agua nos orilla a diferentes circunstancias. Ahorita hablando del tema de frijol, pues se optó mucho, mucho de esa superficie para, para acercarnos al tema de, de frijol, ¿no? Y, y con la esperanza, vaya, de que, eh, que ha habido inventarios bajos y producciones bajas, ¿no? Muy bien. Y el tema de los pintos, eh, bien lo mencionas, este fue un año donde, eh, varios productores decidieron, eh, sembrar, eh, frijoles pintos, buscando diversificar, buscando reducir un poco esa demanda que tienen, eh, esa oferta más bien, de los frijoles claros. Y que posiblemente, si, si todo sale bien en este año, eh, pueda convertirse en una alternativa más dentro de los frijoles para los productores de aquí del norte del estado de Sinaloa. Sí, así es, faltaba eso, el, 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 el incentivo, ¿no? Vaya para, para optar por, por sembrar un poco de frijol pinto y explorar el mercado, ¿no? Explorar, sabemos que es un poco menor el precio, ¿no? Bueno, pero puede compensar mucho el no saturar el mercado con un grano que tenemos un estimado que hay un consumo de, del, del frijol claro de, unas 90 mil toneladas, 100 mil toneladas, aquí en México, ¿no? Al año, al año. Entonces, puede ayudar un frijol diferente para, no satura el mercado. Claro, y sobre todo que es un cultivo, eh, precoz, es decir, tiene, eh, en menos días ya está, eh, acosecha, necesita, eh, pues ocupa de menos agua. Entonces, son esas condiciones también, eh, por lo cual se está convirtiendo en una alternativa aquí para, para los productores de frijol. Y, Armando, platícanos, en este mes de febrero, eh, sobre todo en esta primer quincena de, de febrero, o sea, entendemos que ya se van a empezar a generalizar las cosechas, la segunda quincena de febrero, tal vez, eh, pues ya esté en su, en su máximo esplendor. Cuéntanos, eh, sobre el servicio que tienen aquí ustedes, Asociación de Agricultores, eh, si ya están listos, eh, con qué, con qué cuentan para que el productor pueda tomarlos como una buena opción para entregar sus cosechas. Mira, qué, qué bueno que lo mencionas. Eh, este año, después de varios años, la Asociación va a recibir ahí en la bodega de Espenza. En la bodega de Espenza es la zona que está en la zona de Lillera, Ome. Ok. Es una bodega que habitualmente tenemos frijol, perdón, eh, maíz. Eh, tenemos habilitado una bodega de frijol, refrigerada con todas las condiciones. Ok. Este año se equipó por las circunstancias, las necesidades del productor, como tema de apoyo, ¿no? Estar apoyo, estar en, en sintonía con los productores aquí en la zona norte del estado. Sí. Eh, se equipó una, una, este año una criba, se adaptó una criba con sus, eh, mesas de gravedad, bandas magnéticas. Tener toda la infraestructura en despensa para poder recibirle a nuestros productores de aquella zona. Ok. Al igual aquí en la zona que tenemos en la zona de Ijiquilpan, nuestra, nuestra base fuerte que tenemos aquí de recepción. Sí. Vamos a tener, operando tres líneas, tres líneas, eh, con su igual, con sus mesas de gravedad, bandas magnéticas, para tener un trabajo que hemos ido perfeccionando y mejorando para dar una, una atención y una calidad de, de excelente servicio y calidad al productor, ¿no? Que es lo que, es lo que mínimo esperaría de nosotros. Ok. Estamos estimando y creemos que podemos, eh, eh, rebasar y, y estamos en, en apoyo al productor para poder recibir arriba de 10 mil toneladas. Aquí con las condiciones de, de refrigeración, eh, bodegas, eh, aptas para guardar. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos la infraestructura para, para poder dar un buen servicio, ¿no? Tanto en aquella zona de la despensa, como aquí en la zona de, 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 de Ijiquilpan. Muy bien. Destacando, como, como tú lo mencionas, que este año va a estar disponible para que los productores se entreguen en la despensa, ¿sí? Así es, eh, alrededor, o un poquito más de, de dos mil toneladas. Y acá en la zona de Ijiquilpan, eh, alrededor de unas ocho mil toneladas. Muy bien, eh, entonces, los productores van a tener esa opción de entregar también ahí en la despensa. Y sobre todo, que tengan la seguridad de que se les va a recibir su grano, se les va a almacenar el tema de la conservación. Y sobre todo, la comercialización, que es muy importante, donde en este caso, pues ya están esos canales de, de distribución. Están esos proveedores que constantemente, perdón, esos clientes o compradores que constantemente están en línea ahí contigo para poder ofrecerle, ahora sí, que las, las mejores condiciones de comercialización de esos granos al productor. Así es, Heriberto. Y aparte de eso, aparte de esa situación que comentas, eh, vamos a participar en el programa del gobierno del estado. Vamos a participar en el gobierno del estado que ha venido apoyando en los últimos años al productor con hasta, a, hasta dos meses de almacenaje. Está el, el tema en la mesa. Creo que en próximo va a sacar, van a salir las reglas de operación. Eh, la estaremos comunicando a los productores. Eh, creo que en próximo van a salir las reglas de operación, como te comento, donde la, el, donde el gobierno apoya a los productores hasta dos meses de almacenaje. Nuestra asociación tiene como, este año, como muchos años apoyando con un mes de almacenaje. Comentar de que el año pasado hay productores que no pagaron nada en tres meses. Ok. En tres meses de almacenaje no tuvieron ningún costo, Heriberto. Y se le dio la oportunidad que el productor pueda vendiendo, eh, no de forma desesperada, ni forma, porque vienen los costos, vienen los cobros. Vendió de una forma pausada, eh, tranquila, y fue vendiendo conforme sus necesidades en el tiempo. Ver cómo se movía el precio. Y no tuvo costo esos tres meses el productor. Y estamos aspirando este año que, que se haga muy similar en el trabajo. Muy bien, Armando. Armando, ahí está el llamado para todos los radioescuchas, para todos los productores de frijol que están, que aún no tienen definido dónde van a entregar, dónde van a poder comercializar, en este caso, su cosecha. Que sepan que aquí, eh, pueden ellos comunicarse al área de, de comercialización de, de la asociación de agricultores. Aquí con el licenciado Armando Acosta. Armando, si nos puedes, eh, decir, eh, si un productor quiere información, a qué número puede llamar, o dónde puede acudir. Sí, eh, puede acudir directamente a las oficinas de la asociación, entre Zaragoza y Cárdenas, a los números, eh, oficiales de asociación. O puede marcarnos directamente al celular de comercialización. Ok. El, ok, muy bien. Donde, eh, paso el número del teléfono del círculo de comercialización es 6682-27-1612. Repito, 6682-27-1612. Ahí con mucho gusto los atendemos. Cualquier duda, pregunta, necesidad, con mucho gusto los atendemos, Serino. Ok, muchísimas gracias Armando. Ahí está el llamado para todos los productores de frijol que gusten acercarse a la asociación de agricultores y que los vean como una muy buena alternativa para comercializar su cosecha de frijol. Armando, te agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Y antes de finalizar esta transmisión, también les damos las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron este día y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos cada semana desde la radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.